Salla compañera, guerrera, viajera Salla compañera, amiga del sol Salla compañera, guerrera, viajera Salla compañera, amiga del sol Salla que recorre historias arrastradas por el viento Salla que en sus venes sos cuenta el dolor de un pueblo Salla que es del viento y también es de la gente Que alza su puño al cielo enarbolando sus sueños Tierras que sangran heridas que jamás podrán cerrar Pueblos que cantan su historia de lucha y de libertad Salla compañera, guerrera, viajera Salla compañera, amiga del sol 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 Que bajen sangran heridas que jamás podrán cerrar Por lo que cantan su historia de lucha y de libertad Amiga del sol Amiga del sol Gracias.